Pero quiero comenzar leyendo, ustedes han sabido, quizá ahorita ya supieron algunos, que falleció la mamá del señor obispo, por eso no está presente. Entonces quiero comenzar leyendo este comunicado que le envía el obispado. Aguascalientes de la Asunción, 27 de marzo de 2023. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Tanto en la vida como en la muerte, pertenecemos al Señor. Corintios 14.8 El día de hoy, la señora María Antonia Jiménez Moreno, mamá de nuestro señor obispo, ha sido llamada a la casa del Padre. Su misa exequial será mañana a las 11 de la mañana, en el Templo del Señor de la Piedad, en el centro de la ciudad de la Piedad Michoacán. Oramos por ella para que el buen Dios la tenga ya gozando de su presencia. También encomendamos a su familia en este doloroso momento, para que obtenga la gracia del consuelo. El día de mañana tengámoslos presentes por intercesión y particular ante los restos de San Julio Álvarez, durante la prevención del presbiterio, obispado de Aguascalientes. Este comunicado lo quería dar para que con esto comencemos, para que los pieles de Aguascalientes, aparte de otros medios, que ya seguramente ya hasta lo tienen, pues lo tengan ahí presente.